Ya es hora de dejar de pensar que los abdominales deben ser difíciles, de mucho tiempo y dolorosos. Y para todos aquellos que pensaron que nunca tendrían una cintura esbelta y firme hay buenas noticias. Aquí está su segunda oportunidad. Hola, soy Brenda Daygraf. Y sé que hay muchas alternativas en lo que se refiere a adquirir un aparato para hacer abdominales. Yo los he visto y probado casi todos. Entre nosotros, si busca un juguete, hay muchos. Pero si realmente desea volver a lo básico y desarrollar abdominales duros como piedra y una cintura esbelta, solo hay una opción. El UpRoller Plus. El cual es, sin duda, el último producto abdominal que tendrá que comprar. UpRoller Plus. Recuerdo cuando empecé a ejercitarme hace 15 años. Hacía flexiones con los pies bajo el sofá de mamá. Cómo han cambiado los tiempos, ¿no crees? Yo no usaba un sofá, pero era igual de difícil. El hecho es que desde hace muchísimo tiempo trato de tener abdominales duros como roca. Y debo confesar que he probado casi todo lo que ha salido al mercado buscando algo que resultara. Lo peor es que no estás solo. Muchos hemos hecho cosas absurdas para afirmar la cintura. El problema es que se gasta mucho tiempo y dinero tratando de tener una zona media más esbelta y sexy sin ningún resultado. Sinceramente, es una vergüenza que la mayoría de los productos para abdominales no den los beneficios que ofrecen. Tienes razón y lo lamento porque lo que necesitamos es ayuda y no solo palabras. Cuando compramos un producto queremos obtener algo de él, pero lo que no entiendo con tantos productos para abdominales es que no se logren los resultados deseados. Eso es porque hasta ahora no ha habido ningún buen producto doméstico que resuelva el mayor problema de la gente al hacer las flexiones. La principal queja que escucho no es me duelen los abdominales, sino es increíble como me duele el cuello. Es decir, creo que esa es la razón por la que muchos dejan los abdominales. Observen. Al hacer estas flexiones, la persona levanta la cabeza y los hombros del suelo. Lo que causa tensión en los músculos del cuello y de los hombros. Que se cansan demasiado rápido antes de hacer un ejercicio suficiente para marcar una diferencia en los abdominales. Es la verdad. Cada vez que se hace un abdominal con la cabeza sin apoyo, se trata ciertamente de levantar un tercio del peso corporal desde el suelo. Observen. Cuando subo en una flexión, levanto aproximadamente un tercio de mi peso. Y usted también. Si pesa 70 kilos, piénselo. Estará levantando unos 23 kilos cada vez que realice un abdominal. No nos sorprendamos si mucha gente deja esta rutina antes que sus abdominales se hayan ejercitado lo suficiente. Están cansados del estrés y el esfuerzo a los que se someten durante cada flexión. Ajá, pero las mujeres quieren tener una cintura pequeña. Y no conozco a ningún hombre que le guste que el vientre le cuelgue sobre el cinturón. Ya lo creo. Y para saber qué hacer, acudimos a una de las principales autoridades de ejercicios en el mundo. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Además de entrenar a atletas profesionales y olímpicos, Dr. Hatfield definitivamente pone sus teorías en práctica. Ya ha ganado más de 30 títulos mundiales. A los 45 años de edad, levantó más de 450 kilos en la espalda y obtuvo el título mundial en levantamiento de pesas. Debe tener abdominales y una espalda muy fuertes. Así es, Brenda. Tienes razón. Como sabes, todo atleta en cualquier deporte debe tener fuertes abdominales y una zona media en general. Pero eso no se limita a los deportistas. Todo hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra necesita una fuerte zona media por diversos motivos prácticos. Cada vez que se carga un niño o se arroja algo o se hace un servicio en el voleibol, todo lo que se haga requiere de una fuerte zona media. No olvides que la zona media abdominal enlaza la parte superior del cuerpo con la inferior. La zona media tiene muchos músculos, los oblicuos internos y los externos, los abdominales superiores y los inferiores. La espina dorsal está en la espalda. Muchas personas, al paso de los años, tienden a volverse más y más sedentarias. Y la gravedad comienza a hacer estragos. Los órganos internos de la cavidad abdominal empiezan a distenderse, lo cual crea los famosos rollitos que representan un problema, ya que al crecer y crecer se deben compensar con la inclinación hacia atrás, lo que causa mucha tensión en los nervios que corren por la espina dorsal en la parte baja de la espalda. Ahora veremos la versatilidad de este maravilloso aparato que llamamos Up Roller. Bien. Jeremy les mostrará algunos movimientos. En primer lugar, notamos que su cabeza se apoya en una almohadilla, por lo que no tendrá en el cuello la tensión de los abdominales normales. En segundo lugar, observamos que es un excelente ejercicio abdominal porque llega a la pared abdominal superior. Por desgracia, aquí es donde muchos cesan sus ejercicios abdominales y creen que ya lo han hecho todo, pero no es así. Por lo tanto, tendremos una variación. Jeremy coloca las piernas a un lado y hace una flexión. Verán que tenemos los oblicuos externos a un lado, más el abdominal derecho. Jeremy levanta los pies y mueve la parte superior y la inferior del cuerpo hacia adentro y hacia afuera. Ahora llegamos a los abdominales inferiores y los oblicuos externos. Es un artefacto grandioso. El innovador UpRoller Plus está cambiando la forma de ejercitar los abdominales. Por supuesto. Soporta el peso de la cabeza y el cuello en cada flexión. Ahora, puede relajar los músculos del cuello y los hombros sin ponerlos en tensión. Sus movimientos pueden ser más lentos y concentrados. Y eso significa un ejercicio más prolongado y efectivo con resultados auténticos. Incluso aunque nunca haya hecho una flexión en su vida. El diseño del UpRoller le permite colocarse siempre en la posición correcta. Es casi como tener su propio entrenador personal. Y mejor aún, sus rieles curvos laterales lo ayudan a levantar la cabeza y los hombros. Y mientras se balancea hacia adelante y hacia atrás, puede concentrarse en contraer los abdominales superiores, medios e inferiores y los oblicuos. El UpRoller Plus es revolucionario. Es un producto para abdominales que facilita mucho las flexiones al tiempo que produce óptimos resultados. Ahora les mostraré cuán fácil es empezar con mis 5 movimientos exclusivos en una rutina de 5 minutos para principiantes. Repetiré unas cuantas veces cada movimiento. Observe bien. Si ha tomado nota de la forma en que prenda arriba, realiza su ejercicio de 5 minutos, deténgase. Todo está incluido en el fascinante video sin costo de 15 minutos al ordenar el UpRoller Plus. El UpRoller Plus y sus resultados son auténticos, pero no nos crea a nosotros. Le dimos el UpRoller Plus a 20 personas como usted y les pedimos que lo utilizaran durante 4 semanas. Sin compromiso alguno, solo por su opinión. Después de usar el UpRoller he sentido mucha mayor confianza en mí misma. Antes de las 4 semanas podía pellizcar esto y ahora puedo pellizcar solo esto. Me hace sentir siempre lista para usar el traje de dos piezas. El UpRoller me ha hecho perder 5 centímetros de cintura, pero aún no he terminado, deseo continuar. Entonces al medirme y ver que puedo volver a ponerme esta falda, sé que he perdido 5 centímetros y eso me encanta. Perdí 6 centímetros y estoy asombrado. Me encanta y los conservaré. Si quiere resultados rápidos para tener abdominales firmes y planos sin comprar nunca más otro producto para abdominales, llame ahora y verá por qué más de un cuarto de millón de personas han adquirido el UpRoller Plus. El UpRoller Plus soporta el cuello y la cabeza mientras su cuerpo se coloca en una alineación correcta todo el tiempo, incluso aunque usted nunca haya hecho una flexión en su vida. El UpRoller Plus lo ayuda a levantar la cabeza y los hombros de modo de contraer completamente los abdominales sin ningún esfuerzo. Desde la primera hasta la última flexión, su cabeza descansa cómodamente en la almohadilla al tiempo que se minimiza la tensión en el cuello y los hombros. Y ahora el UpRoller Plus original se presenta con refuerzos de poder para permitirle un movimiento de flexión como ningún otro. Pruebe el UpRoller Plus original en su casa sin compromiso. Pruebe su acolchado extra grueso de alta densidad y su estructura con calidad de gimnasio respaldado por 12 meses de garantía. Y si aún así no está completamente satisfecho, devuélvalo y le reembolsaremos su dinero. No se deje confundir con imitaciones. Dele a su cuerpo lo que se merece. El UpRoller Plus ha sido diseñado para hombres, mujeres, jóvenes y maduros. Y si lo ordena ahora, le obsequiaremos el video de ejercicios de 15 minutos de Brenda Dygraf sin costo. El video lo guiará paso a paso por los 5 movimientos del programa de 5 minutos para principiantes. Luego pase a la rutina avanzada de 10 minutos, justo lo necesario para los abdominales que siempre soñó. Llame ahora mismo porque nunca es tarde para empezar. Adquiere el UpRoller Plus original completo con los refuerzos de poder y verá el camino más rápido para tener abdominales planos para siempre. El UpRoller Plus está disponible ahora. Por un tiempo limitado, podrá recibirlo en su casa a este fantástico precio. Simplemente llame al número de teléfono que aparece en su pantalla y se lo enviaremos directamente a su domicilio. Y recuerde que puede pagar con todas estas tarjetas de crédito en cómodas cuotas mensuales. Compre con Arcadia. Compre con garantía. Llame ahora. Cuando competí en el campeonato de aeróbicos de los Estados Unidos, me lastimé seriamente el cuello al extender la pierna y caer al suelo. Después de curarme, el dolor por mi primer ejercicio era algo insoportable. Solo podía hacer unas cuantas flexiones y por eso, durante la sección de abdominales de mis clases de aeróbicos, pasé mucho tiempo caminando por el estudio y dándole ayuda individual a mis alumnos. Les encantaba, pero no entendía por qué no podían hacer todos los ejercicios abdominales. Me sentía muy frustrada, pero descubrí el UpRoller Plus y por primera vez en muchos años pude hacer abdominales sin forzar el cuello. Empecé a ejercitarme 15 minutos diarios sin cesar el día que descubrí el UpRoller Plus, sin lastimarme el cuello, ni ese día ni el siguiente, pero mis abdominales lo sintieron. Le encantará la sensación de hacer abdominales con el UpRoller Plus. Es tan concentrado que hasta puede enfocarse solo en ejercitar los abdominales, más que en levantar la cabeza, y así es como realmente podrá trabajarlos. La ayudará a recuperar su cintura pequeña y a librarse de los rollitos. El UpRoller Plus realmente lo lleva a lo básico. Incluso, aunque nunca se haya ejercitado con la rutina de 5 movimientos en 5 minutos, es grandioso para principiantes. En fin, hasta ahora hemos hablado de verse y sentirse bien, pero la vida de algunas personas depende literalmente de la fuerza de los abdominales. Si alguien realiza una caída libre de 3 pisos, debe tener abdominales sólidos. Estamos en Stone Dynamics, campo de entrenamiento de muchos de los grandes dobles de hoy. Aquí tenemos a Brian Freidy en una caída libre de 10 metros. Son 3 pisos de altura. Aquí viene. Detesto los abdominales aburridos, porque me gusta mucho la variedad. Y me gusta hacerlo rápido, así que realizo un ejercicio intenso con el UpRoller. Solía ejercitarme de media hora a 45 minutos, tratando de practicar diferentes rutinas de abdominales para intentar aislar ciertas áreas. Pero era muy difícil, con el UpRoller y cambiando la posición de las piernas, y puedo moverlas arriba o abajo o cambiar de brazo. Realmente me concentro en ejercitar los músculos que deseo ejercitar. Sé que algunos de ustedes suelen ejercitar los abdominales, y eso es muy bueno, pero seguramente habrán practicado la misma rutina aburrida desde el primer día. Escuchen, porque hay más en la vida que simples flexiones. Les mostraré algunos ejercicios avanzados con el UpRoller, pero antes verán un movimiento avanzado sin el UpRoller. UpRoller. Observen, mientras extiende los brazos al igual que los pies, observen lo que sucede con el cuello. A todos nos encanta esto. Lo que hace por nuestros abdominales ejercita los superiores, medios e inferiores. ¡Ah! Pero siento tensión en el cuello. Y ahora les mostraré cómo hacer el mismo movimiento avanzado, sin esfuerzo. Vean. Pongan la cabeza en la almohadilla, levante las manos y los pies adentro, afuera. Y por supuesto, hay movimientos más avanzados en el video, como poner las piernas a un lado, cruzar los brazos y ejercitar los oblicuos. Incluso les dirán cómo hacerlo del otro lado. Y también puede hacer movimientos de bicicleta con las piernas adentro y afuera. Y por supuesto, puede ejercitarse con otra rutina, levantando el cuerpo, manteniéndose así y bajando lentamente para crear resistencia. Espera, espera. Te he estado observando y seguramente habrá muchas personas que lo ven por primera vez y que tal vez piensen que te está salando la cabeza con las manos. No, no. Claro que no. Es decir, puedo hacerlo así, con un dedo. ¿Te sorprende? Oh, sí. Observa. Puedo hacerlo sin usar las manos. Mira, tengo los brazos sueltos, ¿cierto? No son los brazos los que me halan, sino los abdominales. Cambié la posición de los brazos solo para variar el ejercicio y para hacer un movimiento completo. Esa es la gran cualidad del UpRoller. No estoy haciendo nada que no puedas hacer. Incluso en casa, con este producto, no usará los brazos como con otros artefactos para ejercicio. Y no olvidemos decirles a todos que el UpRoller puede duplicar el beneficio de un ejercicio abdominal. Y verán por qué. La mayoría, al hacer una flexión contra los abdominales cuando se levanta y al regreso, no tienen mucha fuerza en el cuello como para mantener la contracción hasta llegar al suelo. Pero con el UpRoller podrán levantarse y bajar lentamente contra la gravedad para obtener beneficios al subir y al bajar. Cuando llevé el UpRoller a casa, mis padres lo vieron y me observaron por un momento mientras ejercitaba. Observaron también el video y después decidieron probarlo. No tuve oportunidad de verlos, pero al día siguiente sentían la diferencia. Y mi padre me dijo que era excelente, que no se le cansaban los hombros. Él tenía problemas en los hombros y mi madre está operada de la columna. Le encantó. Pudo usarlo aunque no se había ejercitado en 10 años. El UpRoller es fantástico. Me lastimé el cuello haciendo gimnasia y había dejado de hacer ejercicios abdominales por la tensión que me causaban en el cuello. He usado equipos costosos de rehabilitación, pero nada se compara a esta máquina. Ejercita los abdominales y relaja el cuello al mismo tiempo. Realmente creo que el UpRoller Plus es una innovación para hombres, mujeres y los ya mayores. Si en verdad le importa su forma de sentir y su apariencia, adquiera el UpRoller Plus ahora mismo. Si quiere resultados rápidos para tener abdominales firmes y planos sin comprar nunca más otro producto para abdominales, llame ahora y verá por qué más de un cuarto de millón de personas han adquirido el UpRoller Plus. El UpRoller Plus soporta el cuello y la cabeza mientras su cuerpo se coloca en una alineación correcta todo el tiempo, incluso aunque usted nunca haya hecho una flexión en su vida. El UpRoller Plus lo ayuda a levantar la cabeza y los hombros de modo de contraer completamente los abdominales sin ningún esfuerzo. Desde la primera hasta la última flexión, su cabeza descansa cómodamente en la almohadilla al tiempo que se minimiza la tensión en el cuello y los hombros. Y ahora el UpRoller Plus original se presenta con refuerzos de poder para permitirle un movimiento de flexión como ningún otro. Pruebe el UpRoller Plus original en su casa sin compromiso. Pruebe su acolchado extra grueso de alta densidad y su estructura con calidad de gimnasio respaldado por 12 meses de garantía. Y si aún así no está completamente satisfecho, devuélvalo y le reembolsaremos su dinero. No se deje confundir con imitaciones. Dele a su cuerpo lo que se merece. El UpRoller Plus ha sido diseñado para hombres, mujeres, jóvenes y maduros. Y si lo ordena ahora, le obsequiaremos el video de ejercicios de 15 minutos de Brenda Dygraf sin costo. El video lo guiará paso a paso por los 5 movimientos del programa de 5 minutos para principiantes. Luego pase a la rutina avanzada de 10 minutos, justo lo necesario para los abdominales que siempre soñó. Llame ahora mismo porque nunca es tarde para empezar. Adquiere el UpRoller Plus original completo con los refuerzos de poder y verá el camino más rápido para tener abdominales planos para siempre. El UpRoller Plus está disponible ahora. Por un tiempo limitado, podrá recibirlo en su casa a este fantástico precio. Simplemente llame al número de teléfono que aparece en su pantalla y se lo enviaremos directamente a su domicilio. Y recuerde que puede pagar con todas estas tarjetas de crédito en cómodas cuotas mensuales. Compre con Arcadia. Compre con Garantía. Llame ahora. Recuerde que al principio del programa les dijimos que creíamos tan firmemente en el producto que le dimos el UpRoller Plus a 20 personas como usted. Sin compromiso alguno. Tan solo por su opinión. Solo tendrían que ejercitarse en casa una vez al día con el video ilustrativo y sin modificar su dieta. A los 40 descubrí que tenía 9 kilos de sobrepeso. Y aunque me ejercitaba 4 días a la semana, no estaba logrando nada en la zona del estómago. Los pantalones que he visto ahora, hace 4 semanas me apretaban el bajo vientre y los tenía en el estómago. De hecho, he perdido 8 centímetros. Realmente me gusta ver músculos firmes y entonados porque me agrada usar pantalones bastante ajustados y quiero tener el abdomen plano. En 4 semanas perdí 10 centímetros de cintura y 12 en el bajo vientre. Y realmente me encanta. Yo estaba algo decepcionado por mi apariencia. En un periodo de 4 semanas, he perdido 15 centímetros de cintura en total. Y no puedo creer lo formidable que es este aparato. Sé lo que es estar en gran forma. Solía jugar béisbol profesional. Perdí 4 centímetros y medio, casi 5 de cintura. Después de usar el app roller me veo mucho mejor, me siento mucho mejor. Y en especial tengo más confianza en mi apariencia. La ropa me ajusta mejor y me veo mucho más sólido y también más atlético y me siento vibrante. Me encanta saber los resultados que obtiene la gente con el app roller plus. Es un producto muy notable. Las personas ven cambios en los abdominales. Pero hay buenas noticias para todos aquellos que han sufrido dolor de espalda debido a la inactividad y la tensión muscular. Mediante la realización de los ejercicios con el app roller plus, tendrán músculos abdominales fuertes y un aumento en la flexibilidad. Estamos en la playa y cuando se está en la playa no hay forma de escapar a que te vean el abdomen, ¿cierto? Sí, es verdad. Es cierto, Brenda. Cuando uno camina por la playa puede ver esos abdominales y si se observa unos rollitos por aquí o por allá, sabrá quiénes están en forma. Y cuidar de la zona media con un aparato de ejercicios como el app roller es muy importante para la espalda. Así que si es uno de esos millones de personas que sufren de dolor crónico en la parte baja de la espalda, seguramente querrá consultar a un médico, pero apostaría que la mayoría recibiría una gran ayuda para librarse de dicho dolor con solo ocuparse debidamente de la zona media. Mientras más fuertes sean los abdominales, más se reducirá el abdomen y el estómago y todo volverá a su lugar y la espalda se enderezará. Correcto. La columna se mantiene en su alineación, dejando la pelvis donde pertenece. Maravilloso. Muchos de ustedes al parecer quieren probar el app roller, ¿verdad? Así es. He trabajado con muchas otras máquinas y me ha tomado 30 o 40 flexiones para empezar a sentir algo en la zona media y de 10 a 15 flexiones para sentir quemarse algo. Es más fácil que los abdominales normales. Es rápido y se hace poco esfuerzo. Es más cómodo para el cuello y la espalda. Se siente bien. Es una sensación grandiosa. Estas personas nunca habían usado el app roller plus y ahora les encanta. Oigamos la opinión de las personas después de ejercitarse durante cuatro semanas. El video del app roller me mantuvo motivada. Me agrada la actitud de Brenda. Está activa todo el tiempo. No quería detenerme. Terminé la cinta viéndola a ella. Pensé que si ella podía hacerlo, yo también. Después de empezar con el app roller, se libró de la señora grasa y se ve bien. Mucho mejor de lo que se había visto desde que nos casamos. El app roller me permite tener mayor confianza porque me siento mejor conmigo misma y mi apariencia y tengo una actitud más positiva. Me encanta este aparato. Tan solo puedo decir que es algo magnífico. Ya es hora de dejar de pensar que los abdominales deben ser difíciles y dolorosos y permite colocarse siempre en la posición correcta. Es como tener su propio entrenador personal y sus rieles laterales curvos lo ayudan a levantar la cabeza y los hombros de modo que pueda concentrarse en contraer los abdominales mientras se balancea suavemente hacia adelante y hacia atrás. No conozco a nadie a quien no le gusta tener la apariencia sexy y saludable de unos abdominales firmes. Se verá muy bien y se sentirá mejor. En este programa he escuchado a personas de verdad que han obtenido resultados auténticos. Vimos a Joe, quien perdió 15 centímetros. A Pete, quien perdió 7 centímetros. E incluso a las mujeres que perdieron 9 y 5 centímetros. Y todos esos centímetros en solo 30 días. Y sabe algo más, los resultados son definitivos y para usted solo hace falta un pequeño esfuerzo y el sistema adecuado. Llame ahora mismo porque creo que el App Roller Plus es la respuesta. Si quiere resultados rápidos para tener abdominales firmes y planos sin comprar nunca más otro producto para abdominales, llame ahora y verá por qué más de un cuarto de millón de personas han adquirido el App Roller Plus. El App Roller Plus soporta el cuello y la cabeza mientras su cuerpo se coloca en una alineación correcta todo el tiempo, incluso aunque usted nunca haya hecho una flexión en su vida. El App Roller Plus lo ayuda a levantar la cabeza y los hombros de modo de contraer completamente los abdominales sin ningún esfuerzo. Desde la primera hasta la última flexión, su cabeza descansa cómodamente en la almohadilla al tiempo que se minimiza la tensión en el cuello y los hombros. Y ahora el App Roller Plus original se presenta con refuerzos de poder para permitirle un movimiento de flexión como ningún otro. Pruebe el App Roller Plus original en su casa sin compromiso. Pruebe su acolchado extra grueso de alta densidad y su estructura con calidad de gimnasio respaldado por 12 meses de garantía. Y si aún así no está completamente satisfecho, devuélvalo y le reembolsaremos su dinero. No se deje confundir con imitaciones, dele a su cuerpo lo que se merece. El App Roller Plus ha sido diseñado para hombres, mujeres, jóvenes y maduros. Y si lo ordena ahora, le obsequiaremos el video de ejercicios de 15 minutos de Brenda Dygraf sin costo. El video lo guiará paso a paso por los 5 movimientos del programa de 5 minutos para principiantes. Luego pase a la rutina avanzada de 10 minutos justo lo necesario para los abdominales que siempre soñó. Llame ahora mismo porque nunca es tarde para empezar. Adquiere el App Roller Plus original completo con los refuerzos de poder y verá el camino más rápido para tener abdominales planos para siempre. El App Roller Plus está disponible ahora. Por un tiempo limitado, podrá recibirlo en su casa a este fantástico precio. Simplemente llame al número de teléfono que aparece en su pantalla y se lo enviaremos directamente a su domicilio. Y recuerde que puede pagar con todas estas tarjetas de crédito en cómodas cuotas mensuales. Compre con Arcadia. Compre con Garantía. Llame ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!